¿Qué es el apoyo que la Intendencia va a estar brindando? El apoyo que en este caso la Intendencia va a estar brindando es un apoyo económico en principio, estamos hablando de 250.000 pesos de manera mensual que se van a hacer entrega al colectivo en comestibles, con la finalidad en alimentos, con la finalidad de que luego el colectivo que viene trabajando en el territorio, la red de ollas y merenderos que viene trabajando en el territorio, en el barrio a barrio, bueno, haga llegar ese apoyo, esa colaboración de la Intendencia a quienes hoy lo están necesitando. A su vez, el colectivo o la red de ollas y merenderos de Salto, mes a mes, irá rindiendo cuentas a la Intendencia sobre el trabajo que realizan, sobre las ollas solidarias y merenderos a los con quienes están trabajando, el destino de los alimentos. Creo que es una interacción que se va a ir consolidando a medida que transcurra el tiempo. También, algo que nos planteó la red, tiene que ver con realizar pequeñas obras de infraestructura, pequeñas para la Intendencia en relación a las obras que desde lo vial realiza o desde el punto de vista de los recursos realiza la Intendencia, pero que para los merenderos y para los lugares donde se realizan estas ollas solidarias son importantes, como puede ser la realización, como puede darse que en algún sitio, en algún barrio de nuestra ciudad donde se lleva adelante un merendero, el mismo se haga al aire libre, o bueno, buscar la manera de generar las condiciones para que se haga bajo techo, o si es necesaria la construcción de una planchada en donde está ubicada una olla solidaria que la Intendencia lo pueda hacer. Ese tipo de apoyos que lo iremos coordinando con la red. ¿Hasta cuándo se mantiene esta propuesta? En principio firmamos un convenio hasta el 31 de diciembre de este año, es decir, por 5 meses. A fin de año, bueno, se hará una evaluación de cómo viene funcionando y a su vez de la situación social en la que se encuentra el Departamento de Salto. Allí se resolverá si corresponde renovar este convenio.